aleluya gloria al señor gloria al señor aleluya dios bendiga al pueblo del señor que se conecta en esta hora dios es fiel dios es todopoderoso dios bendiga a los guerreros vaya compartiendo este vídeo aleluya te adoramos jesús te adoramos jesús así te dice el señor tres cosas tres cosas quiero que hagas dios bendiga a los que están conectándose el señor me decía héctor le vas a hablar y le vas a decir tres cosas quiero que hagan lo primero que me hablaba el espíritu santo era lo siguiente hay guerreros que no tienen su armadura puesta oiga lo que me decía el espíritu santo el espíritu de dios me decía héctor hay guerreros que no tienen su armadura puesta y es necesario que se vuelvan a poner su armadura y hoy te digo a ti que estás ahí en sintonía que te quitaste tu armadura tienes que volverte la a poner el espíritu santo te dice tienes que volverte a poner tu armadura te la quitaste cuando no debías quitarte la ahora debes ponerte la para atrás y yo estoy viendo por el espíritu personas que están ahí guerreros que están ahí que cometieron el error de quitarse su armadura y el espíritu santo le está diciendo en esta hora vuelve a ponerte tu armadura porque hay guerra era lo primero que el espíritu santo me decía para que yo se lo dijera a ustedes me decía acuérdales que hay guerra y por eso tienen que ponerse la armadura de mi espíritu lufa ley ponte la armadura del espíritu y me llevó al libro de fecios capítulo 6 verso 10 comparte este vídeo que dice así por lo des por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza verso 11 dice vestíos de toda la armadura de dios vestíos de toda la armadura de dios hoy te digo a ti que estás escuchando esta palabra vístete de toda la armadura de dios no te puedes poner una parte si la otra no tienes que vestirte por completo tienes que vestirte de toda la armadura de dios dice vestíos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo número uno lo primero que el espíritu de dios me mostraba eran guerreros que se quitaron su armadura eran guerreros que no tienen su armadura puesta y el espíritu de dios me decía héctor le vas a hablar y le vas a decir que se tienen que vestir con toda con toda la armadura del espíritu a ti te digo que me estás escuchando tienes que vestirte con toda la armadura del espíritu para que puedas estar firme quiere decir que aquel que no tenga la armadura del espíritu puesta cuando llegue el ataque no lo va a resistir por eso hay personas que no están resistiendo el ataque porque se quitaron su armadura cuando yo no tengo puesta la armadura yo no puedo resistir el ataque entonces el espíritu de dios te está diciendo en esta hora la olía tú quieres permanecer de pie cuando el ataque llegue tú quieres resistir cuando el ataque llegue vístete con toda mi armadura así dice jehová vístete con toda mi armadura el espíritu santo me está revelando hombres y mujeres que están en sintonía que no tienen la armadura puesta se la quitaron te quitaste la armadura cuando no debías quitártela y hoy el señor te está hablando y te está diciendo vuélvetela a poner porque cuando llegue el ataque cuando llegue el ataque la armadura es lo que te va a mantener firme esto mano a esos guerreros que tú los ves que caes y tú te preguntas señor si él era tu guerrero porque cayó se quitó la armadura en tiempo de guerra no puedes quitarte tu armadura así te dice el espíritu santo tiempo de guerra es este y en tiempo de guerra el guerrero tiene que estar preparado mal eso ahí en tiempo de guerra el guerrero tiene que estar y tamao abasó toma ya listo esto hay muchos hay muchos que se quitaron su armadura yo lo vi en visión cuando dios me entregó esta palabra yo pude ver armaduras tirada en el suelo pude ver muchos guerreros que le faltaba su armadura y dios me mostró y pude ver armaduras en el suelo tiradas a un lado y me decía el señor esas armaduras héctor que tú ves tiradas en el suelo son las armaduras que muchos guerreros se quitaron las tenían puesta pero se las quitaron si tú eres uno de esos guerreros que tenían la armadura puesta pero se la quitaron hoy te digo vuélvetela a poner una y asoma cat agua vuélvetela a poner ule fale hay gente gloria al señor gloria al señor que se quitaron su armadura para ponerse otra vestimenta que no tenían que ponerse siento a jehová alí falo jamás y el señor te dice vístete de toda la armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo y entonces dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes los segundos que me decía el espíritu era lo siguiente acuérdale con quién es su guerra vamos yo necesito los guerreros que comparten activos me decía el espíritu acuérdales contra quién es su guerra y contra quién están peleando hay gente que se le olvida hay personas que se le ha olvidado que su guerra es espiritual y no carnal hay cristianos que se le ha olvidado que la guerra de ellos es contra los demonios y no contra el pastor no contra el profeta no contra el líder no contra el evangelista se te ha olvidado que tu guerra es contra los demonios alé seres espirituales seres espirituales sanó jamás que no aman a nadie que no tienen sentimiento de compasión por nadie que lo que lo que tienen es odio reverdía lo que quieren es matar olé lo que quieren es destruir los demonios no son amigos de nadie los demonios quieren acabar con los hombres que portan la unción del santo ahí siento la presencia de dios urrabazanda contra ellos es nuestra guerra y a muchos se le ha olvidado eso me hablaba el espíritu me decía héctor a muchos se le ha olvidado contra quién están peleando acuérdase lo héctor me decía el señor acuérdale que su guerra es espiritual la hija ni sale a que hay mujeres peleando contra esos espíritus comparte esta palabra a que hay hombres de dios peleando contra esos demonios gusta y amane te quieren confundir o no te quieren desanimar a no to ya no te quieren ver tirado en el suelo llorando quito te quieren ver en depresión a no y quieren que tu matrimonio se rompa contra ellos es tu guerra no quieren que tu ministerio crezca no jale contra ellos es tu batalla contra ellos es que tú tienes que pelear tu guerra no es contra pepe ni contra juana ni contra la hermanita francisca tu guerra es contra un ser espiritual que te odia que te odia que te odia que te odia que no quiere verte bendecido mané que no quiere verte cantando cántico de victoria siento la presencia de dios me decía el espíritu acuérdale contra quien es su guerra escuta la jandea magua escuche bien guerreros que se quitaron la armadura guerreros que no están peleando como deben pelear nuestra guerra es una guerra espiritual el apóstol pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortaleza esta guerra es espiritual y si tú no peleas con las armas espirituales vas a ser derrotado si tú no usa las armas del espíritu tu enemigo va a ir ganándote la guerra cuáles son las armas del espíritu la oración el ayuno la vigilia la consagración la lectura de la palabra hay personas que ya no están peleando en el espíritu siento la presencia de dios hay personas usando las armas equivocadas hay guerrero usando las armas incorrectas con armas incorrectas tú no vas a poder vencer esos seres malvados que se están moviendo las 24 horas del día para apagarte el fuego para alejarte de la santidad de dios a mí con armas carnales siento a dios fuerte tú no vas a poder vencer a esos demonios que te están persiguiendo porque no quieren verte bajo la unción bajo la autoridad bajo el fuego del espíritu santo por eso es que el espíritu santo te está hablando en esta hora y te está diciendo tu guerra tu guerra es espiritual tu guerra es espiritual y esta guerra no tiene cuartel esta guerra no tiene descanso esta guerra son las 24 horas del día una magua los lunes hay guerra los martes hay guerra los miércoles hay gamaso más hay guerra los jueves hay guerra los viernes hay guerra los sábados hay guerra los domingos hay guerra siento al espíritu santo por eso es que tú no puedes descuidarte yo oro sábado domingo no oro yo oro lunes martes no oro no tienes que orar todo el tiempo porque tus enemigos están acechándote ellos están al acecho por eso jesucristo le dijo a pedro pedro satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo pero yo he rogado al padre para que su fe no le falte qué significa zarandeo zarandeo significa ser sacudido con fuerza con violencia siento al espíritu santo en esta hora y si cuando él te zarandea cuando él te sacude tú no tienes puesta la armadura ala y ala se le ama estarás vulnerable tres cosas me decía el señor la primera se quitaron la armadura aleluya significa descuido espiritual hay mucho descuido espiritual hay un descuido en los guerreros un descuido grande hay un descuido grande en los guerreros los guerreros se acostaron a dormir los guerreros se acostaron a dormir siento a dios en esta hora en tiempo de guerra se acostaron a dormir pero todavía hay dos o tres que tienen la armadura puesta todavía hay dos o tres mujeres de dios que tienen la armadura puesta todavía hay dos o tres pastores de dios que tienen la armadura puesta todavía hay babas o más hay dos o tres siervos de jehová que tienen la armadura puesta aleje más pero el espíritu me decía acuérdale contra quien es su guerra acuérdale porque se nos olvida se nos olvida ya esto casi no se predica en las iglesias ahora todo es bendición dios te va a bendecir y usted va a dar un carro del año una casa grande y la gente se emociona pero no se está hablando contra quien es la guerra el apóstol pablo dice en el libro de efesio capítulo 6 verso 12 porque no tenemos lucha cuando dice que no tenemos que no aleluya pero es que francisco me hizo esto no 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 es francisco es lo que está operando detrás de francisco ay pero es que aquel habló mal de mí no 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 él no fue el que habló mal de ti es lo que está operando detrás de él y tú más y entonces el diablo tiene a la gente en guerra matándose el uno con el otro en enojo ministerios enojado con el otro no es que aquel ministro habló de mí no fue el ministro fue lo que está operando y el que no tiene la armadura puesta no puede discernir lo que está operando lo que se está manifestando lo que se está moviendo humana los planes de las tinieblas no los puede discernir porque se quitó la armadura de dios si tú te quitaste la armadura del espíritu vuélvete la poner en esta hora escucha bien nuestra guerra es espiritual siento al espíritu santo vuelve a guerrear en la oración vuelve a meterte en los ayunos vuelve a meterte en las vigilias de la madrugada estamos en una guerra espiritual y en este último tiempo la guerra se va a intensificar en este último tiempo la guerra se va a acrecentar en este más en este último tiempo la guerra va a aumentar el que tengo oídos oiga lo que el espíritu dice a su pueblo en este último tiempo la guerra será mayor en este último tiempo la guerra la guerra la guerra la guerra será mayor yo tuve una visión y el que quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea pero yo estaba orando y dios me mostró esos demonios que entraban a las casas unas sombras que se metían a los hogares yo veía sombras negras que se metían a las casas se metían a las casas rápido se metían y yo le dije señor y esto y me dijo son demonios que se van a meter a los hogares demonios de destrucción demonios que vienen o más tú es a más cima o apagar el fuego a muchos y yo le dije señor y por qué están entrando y me dijo porque los mismos creyentes le han dado el permiso para que entren si tú quieres creerme créeme si no gloria a dios yo sé lo que dios me revela a más o más lo es hay demonios visitando hogares de creyentes porque se han descuidado porque ya no están orando porque ya no están buscando a más o más ya no están más y siento a dios ya no están buscando a dios Dios mío siento un fuego ay dios mío santo y anótelo donde usted quiera yo no estoy hablando aquí por emociones veía que entraban sombras 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 esos demonios vienen a desanimarte esos demonios vienen a cerrarte la boca para que tú no adores esos demonios vienen a desviar tus pasos esos demonios vienen a confundirte Héctor y qué hago pelea en el espíritu Héctor y qué hago párate en la brecha Héctor y qué hago usa las almas espirituales Héctor y qué hago sale siento a dios ponte la armadura de dios para que puedas estar firme siento a jehová aquí no salla maneje no tania wow ponte la armadura de dios para que puedas estar firme lo dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza cuál es el poder de su fuerza el espíritu santo ay dios mío qué es esto el espíritu santo es el poder de su fuerza tienes que fortalecerte en el espíritu vamos fortalece advirtiendo estoy yo a mi pueblo hablando estoy yo a los guerreros dice el espíritu de jehová santo aviso aviso yo aviso yo aviso santo fortaleceos en el poder de mi fuerza dice el señor ay dios mío siento a dios en esta hora hay personas que ya se debilitaron que en el espíritu es tan débil jamás allá no hay unción y el espíritu de dios le está hablando en esta hora y le está diciendo fortalece en el poder en el poder en el poder de mi fuerza hay el espíritu santo llénate del espíritu busca la unción del espíritu aviva el fuego que se está apagando aviva la llama que se apaga ay dios mío gloria al señor lleno del espíritu así te quiere jehová llena del espíritu jamás se están moviendo se están moviendo hay una agenda hay unos planes que los están trazando han puesto fecha han puesto día han puesto hora para entrar pero si tú estás fortalecido en el poder de la fuerza del señor ellos tienen que huir no vaso no van a poder pasar de la puerta para adentro llegarán al portón y del portón van a respirar porque la fuerza de dios estará contigo la fuerza de dios estará sobre ti hay alguien que diga yo me quiero fortalecer en el poder de la fuerza de dios ay akima ay dios mío que es esto siento a dios eh salema alia cuanta gente débil espiritualmente no hay tan debilitados uff se han debilitado por completo pero el señor te dice fortalécete en el poder de mi fuerza wow esto es que yo hace tiempo no siento al espíritu santo es que yo antes hablaba en lengua ya no hablo en lengua es que yo antes sentía los ríos de agua viva ya no siento los ríos de agua viva me siento seco me siento frío me siento tibio me siento muerto necesita fortalecerte en el poder de su fuerza y no solamente fortalecerte en el poder de su fuerza necesitas vestirte de toda la armadura de dios para que puedas estar firme contra todas las acechanzas del diablo siento al espíritu santo y mira lo que dice el verso 13 tomad tomad por tanto tomad toda la armadura toda 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 la armadura de dios para que podáis resistir 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 el señor quiere que tú resistas resistir al diablo y huirá de vosotros el señor quiere que tamanasama que tú seas resistente pero no puede ser resistente a menos que no tenga la armadura puesta siento al espíritu santo vamos comparte esta palabra a los guerreros que están ahí invita a alguien a que se conecte que tiene que escuchar este mensaje santo 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 siento a jehová tres cosas la primera ponte la armadura la segunda que no se te olvide que tu guerra es espiritual que no se te olvide que tu guerra es contra los demonios y la tercera tienes que estar firme ay Dios mío tienes que estar firme tienes que estar firme y los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia cuantos guerreros están durmiendo en la guerra hay muchos que no están firmes ya no hay firmeza en ellos ya no hay firmeza ya no hay firmeza no hay firmeza en ellos Jehová te quiere firme firme te quiero 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 guerrero anda aquí pero no puedes pero no puedes estar firme a menos que tengas la armadura a menos que no estés fortalecido en el poder de su fuerza llénate de la unción aviva el fuego este es un tiempo donde tenemos que avivar el fuego el Espíritu de Dios me está diciendo es necesario avivar el fuego jamás ama avívalo 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 hay una oración vigilia sométete sométete niégate a ti mismo niégate a ti mismo vive conforme al Espíritu vive conforme al Espíritu no vivas conforme a la carne sale siento al Señor eh na ja Eva se tomía siento a Jehová no vivas conforme a la carne tú quieres estar firme fortalécete en el poder de su fuerza niégate a ese pecado ay dile que no a la fornicación dile que no a la mentira dile que no a la mentira hay alguien que va a ser libre de la mentira en esta hora veo espíritu de mentira que van a soltar cuerpos ese demonio de mentira va a soltar tu lengua por tu boca saldrá palabra de verdad ya no vas a hablar mentira y cusande utai está firme ceñido vuestros lomos con la verdad con la verdad con la verdad con la verdad y cuál es la verdad Jesucristo cuál es la verdad la palabra sayacana Dios mío ¿qué es esto? aso hablo iba revelo mi alia se libre de ese espíritu de mentira se libre se libre se desatado en el nombre de Jesús ponte la armadura vamos ponte la hay guerra 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 ponte la armadura que hay guerra ponte la armadura que hay pleito subía ponte la armadura que hay enemigos acechándote ponte la armadura que hay enemigos que te quieren ver en el suelo anda Jehová ponte la armadura prisa Dios mío te adoro ponte la ponte la ponte la ponte la tú que dejaste de orar vuelve 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 a la oración esto es que se me hace difícil son espíritus que te quieren tener débil 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 para que no te levante para que no pelees pero hoy tú te vas a sacudir en el espíritu y le vas a decir no conmigo tú te equivocaste yo vuelvo a fortalecerme en el poder de su fuerza yo me vuelvo a llenar del espíritu yo me vuelvo a llenar del poder de Dios vamos estoy viendo por el espíritu mujeres que se llenan de poder estoy viendo por el espíritu ministros que se llenan de poder hace cuanto no estás vigilando como lo hacías siento a Jehová siento a Dios cuánto hace vamos cuánto hace que no te consagra que no que no te retiras que no te apartas para Dios cuánto hace que no saca unos días de ayuno y dice hoy voy a ayunar para que Dios me fortalezca hoy me voy a retirar para fortalecerme en el poder de su fuerza es que hay gente aquí que tiene que volver al ayuno me revela el espíritu santo aquí hay personas que han sentido la inquietud del espíritu la inquietud ayuna 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 te dice el espíritu y tú ignorando y tú ignorando hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo mira amado yo siento una hasta cuándo vas a seguir ignorando la voz del espíritu que te está hablando no tienes que venir ningún profeta ni ningún pastor a decirte ayuna porque lo sientes en tu espíritu lo sientes en tu corazón el espíritu santo pone la inquietud te redargulle pero muchas veces tú lo ignoras hoy no ayuno lo dejo para el mes que viene lo dejo para la semana que viene y los días pasan y te vas debilitando no puedes seguir debilitándote porque lo que te espera es el suelo lo que te espera es la muerte espiritual y él dice fortalécete en el poder de mi fuerza wow y sigue diciendo y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Dios mío hay una liberación en la vida de una mujer de un espíritu de mentira este espíritu por años te ha tenido atada y muchas veces quieres decir la verdad pero dices medias verdades le añades es algo que no puedes controlarlo es algo que te controla a ti le añades a las cosas ahora mismo hay una liberación vas a sentir vas a sentir tu lengua caliente ese espíritu suelta tu lengua fuera espíritu de mentira te reprendo en el nombre de Jesús sal de ella suéltala suéltala ahí está sonaja naya unita yajacaya te suelta este demonio de mentira en el nombre de Jesús recibe tu liberación tu liberación ahora wow sobre todo tomate el escudo de la fe vamos tómalo agárralo ahora agárralo agarra el escudo de la fe hay siento al espíritu sano hay una atmósfera de liberación en esta hora se están rompiendo cadenas se están pudriendo yugos cadenas se rompen yugos se pudren aleluya sobre todo toma el escudo de la fe vamos agárralo ahora para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno te va a bombardear dardos de fuego dardos de fuego de duda de incredulidad diciéndote estás en derrota Dios no está contigo tu ministerio no se levanta las puertas no se van a abrir todo el tiempo te va a bombardear estás enfermo Dios no te sanó ese milagro tú no lo vas a recibir bombardeo bombardeo dardos de fuego por eso te dice toma el escudo de la fe y tomate el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo Dios mío orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos siento al espíritu santo aquí orando en todo tiempo wow estás orando o no estás orando o oras cinco minutos cuando te acuerdas o cinco minutos cuando te vas a acostar y durante todo el día no oras estás orando orando en todo en todo tiempo no solamente cuando hay culto en todo tiempo hay una familia veo veo serania acabo de ver ahora como un flash como un flash en el espíritu y vi la palabra idolatría hay una familia bien bien atada y encadenada con la idolatría veo un demonio de idolatría en esta familia y tú le estás pidiendo a Dios que liberte a los tuyos que liberte a los tuyos de ese demonio de idolatría viene liberación Ana Dios escuchó la oración y el ayuno que hiciste ese ayuno que hiciste por tu familia llegó delante de la presencia de Dios y Dios se va a mover por ese ayuno que hiciste se romperán las cadenas de idolatría se van a quebrar u bayane inaku sema citanostimia vamos comparte este comparte 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 este video siento al Espíritu Santo se rompen cadenas en esta hora se rompen cadenas en esta hora se rompen cadenas y varios se rompen cadenas se rompen cadenas se rompen cadenas se rompen cadenas hay una unción especial hay una unción poderosa gracias gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo vístete con toda la armadura vístete con toda con toda con toda la armadura de Dios con toda es con toda la armadura que te tienes que vestir con toda la armadura de Dios santo gracias Jehová gracias Jehová gracias Jehová gracias Jehová yo voy a orar voy a orar si estás dormido necesitas despertar Eva Nuzulia necesitas despertar si estás dormido voy a orar para que se rompan cadenas cadenas que no te dejaban levantarte cadenas que no te dejaban levantarte porque hay cadenas que no te estaban dejando levantarte y se van a romper en el nombre de Jesús de Nazaret se van a quebrar esas cadenas wow gracias Señor Padre en el nombre de Jesús yo creo en el poder de tu palabra por el poder de tu palabra ahora rompe cadenas para tu gloria y Nanza estoy viendo una joven siendo libre una joven está siendo libre ahora se están rompiendo cadenas en la vida de esta jovencita Nastaquima no en el nombre de Jesús Rabashema sean rotas esas cadenas declaro liberación ordeno que todo espíritu salga de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret estoy viendo una mujer que está está temblando la unción del Espíritu Santo está tocando la fuerte ahora hay una liberación en la vida de esta mujer hay una liberación ocurriendo en la vida de esta sierva se libre se desatada el pasado no te va a seguir atormentando el pasado no va a seguir encadenando tu vida yo veo que el pasado hay cosas que tuviste que hacer gracias Espíritu Santo cosas que tuviste que hacer que todavía el enemigo te las pone en la mente para oprimirte y atormentarte ahora hay liberación en el nombre de Jesús eres desatada en el nombre de Jesús eres libre 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 por el poder de la palabra en el nombre de Jesús por la sangre de Jesucristo rompe cadena Señor ahora 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 aleluya gracias por lo que está haciendo en la vida de este joven gracias Señor gracias Señor Él te ha pedido que lo ayudes Él te ha pedido que lo ayudes a vencer con lágrimas en sus ojos te lo ha pedido muchas veces te lo ha pedido en muchas ocasiones que lo ayudes tú lo vas a ayudar en esta hora Señor tú lo vas ayudar en esta hora en el nombre de Jesús hay demonios que lo están atacando lo están atacando hay para oprimirlo para hacerlo dudar para que Él no crea Señor pero ahora esos demonios esos demonios los echamos fuera 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 por el poder de la palabra gracias Señor gracias Señor vístete con la armadura de Dios vístete con toda no con alguna con toda la armadura de Dios 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 es fiel 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 Aleluya 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 Pérez oficial si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube vaya un momentito ahora y suscríbase ya que estamos predicando también en vivo a través del canal de YouTube y estamos ministrando el viernes pasado tuvimos una noche de ministración una vigilia a través del canal de YouTube que fue poderosísima Dios ministró terriblemente individualmente a muchas vidas y muchos pueden dar testimonio de lo que Dios hizo el viernes si no te has suscrito suscríbete suscríbete rapidito a la aplicación de YouTube entra a la aplicación de YouTube y escribe Héctor Pérez oficial y le hundes donde dice suscribirse y después le hundes a la campana para que active las notificaciones las notificaciones de los videos vaya rapidito y va Shendakai el viernes tuvimos una vigilia tremenda a través de la aplicación de YouTube Amado acuérdese que vamos a estar este fin de semana que viene en Las Vegas todos esos guerreros de allá de Los Ángeles de Los Ángeles estaremos allá en Las Vegas Nevada este próximo la campaña comienza jueves jueves viernes estaremos libres viernes no hay servicio sábado y domingo termina así que viernes no va a haber será jueves jueves sábado y domingo en Las Vegas este próximo fin de semana si así Dios lo permite si Dios lo permite vamos a estar allá en Las Vegas este próximo fin de semana contando con el Señor si usted conoce a alguien de Las Vegas invítelo invítelo a que llegue a que se dé cita alguien enfermo yo le creo un Dios que hace milagros a Jesucristo todavía sana liberta rompe cadena y para él todo es posible yo no puedo hacer nada pero yo le creo un Dios que lo puede hacer todo así que Dios es bueno estaremos en Las Vegas este próximo fin de semana también amado subimos el video lyric de la alabanza es solamente el comienzo no es tu final si no lo ha visto si no lo ha visto vaya rapidito vaya rapidito y y véalo y compártalo está ahí en nuestro muro no es tu final se titula la alabanza y está haciendo de bendición a muchas vidas gloria a Dios por eso aleluya entra y suscríbete Héctor Pérez oficial los que no se han suscrito rapidito entre y suscríbase Héctor Pérez oficial el viernes fue una vigilia poderosa donde ministramos el Espíritu de Dios ministró como él quiso y y las vidas fueron ministradas fortalecidas edificadas y ese es el propósito los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia y eso es lo que queremos que la iglesia sea edificada gloria al Señor pronto vamos a tener una actividad en el pueblo de Vega Alta así que esos guerreros de Puerto Rico en el pueblo de Vega Alta si nos dan el permiso estaremos el 10 de noviembre en la plaza pública de Vega Alta un evento de avivamiento y de manifestación del Espíritu Santo así que estén pendientes aleluya que estamos esperando el permiso la aprobación para tirar la promoción y nos vamos a gozar será una fiesta esa noche en la plaza pública de Vega Alta la iglesia queda Villanueva Villanueva queda en el mismo pueblo de Vega Alta el martes tenemos cultos si quieres llegar eres bien recibida en el mismo pueblo de Vega Alta al lado de la panadería y repostería del Carmen en el mismo pueblo de Vega Alta al lado de la panadería y repostería del Carmen ahí queda la iglesia suscríbanse vamos entra al canal de YouTube Héctor Pérez Oficial húndele donde dice suscribirse y luego le hundes a la campana para que actives las notificaciones de los videos estaremos Dios es bueno entre rapidito a la aplicación de YouTube escriba Héctor Pérez Oficial y suscríbase y después le hunde a la campana para que active las notificaciones de los videos Dios es bueno amado Dios hace como él quiere Dios está haciendo cosas cosas lindas cosas hermosas cosas poderosas y a él damos la gloria por lo que él está haciendo porque nada lo puede hacer el hombre sin él nada podemos hacer él es el que hace de las cosas Dios es bueno aleluya todo aquel amado que que no se haya suscrito vaya rapidito a suscribirse Dios es bueno y maravilloso a su nombre gloria cuando termine aquí voy a entrar en vivo rápido rápido en vivo a través a través del canal de YouTube para saludar a los nuevos suscriptores así que todos los que se suscribieron voy a entrar ahora mismo en vivo a través del canal de YouTube para saludarlos todo aquel amado que siente en su corazón ofrendar para el ministerio ya que tenemos que pagar la internet para poder seguir transmitiendo en vivo nos puede textear me puede enviar un mensaje de texto al 939 939 226 3943 todo aquel que siente ofrendar para la internet nos puede textear al 939 226 3943 939 226 3943 puede enviarnos un mensaje de texto si Dios toca su corazón para ofrendar para la internet así que me despido amado Dios le bendiga voy a entrar rapidito voy a entrar rapidito al YouTube para saludarles en el nombre de Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga